Así quedó el auto y la casa de dos presuntos ladrones de autos en la zona mariscal Santa Cruz, camino a Villacha. La vivienda, que al parecer funcionaba como un garaje y lugar de desmantelamiento de autos, fue quemada por los vecinos, quienes también prendieron fuego al auto de los supuestos antisociales. Según testigos, ambos sujetos escaparon por los muros perimetrales. F10 estuvo en el lugar de los hechos. Pero en Alto Lima a las 9 de la noche habían robado el minibus y por el GPS la han dado que estaba aquí. Han entrado casa por casa, estaban revisando por la pared y han encontrado aquí, estaba oculto y no era el único auto. Tenemos que tomar, como se dice, no queremos represalias por los malhechores, pero queremos que se siente como precedente de que ya nos regresen más malhechores. Por eso es que hemos quemado alguna situación que ocurra como esta. Si tenemos que linchar, lo tendremos que hacer. En la vivienda se encontró un minibus color blanco sin placa, un minibus color rojo con matrícula 4992 PNC, un vehículo Toyota tipo Caldina color azul con placa 2002 IPD, un Nissan Sony color plomo con placa 919 ZDR y una camioneta Toyota Land Cruiser color rojo. Entre los objetos encontrados se pudo evidenciar matrículas como por ejemplo la placa del auto 374 ST o 580 ENL. Del mismo modo, se pudo evidenciar autopartes, letreros de minibuses y dinero. Según los vecinos, la zona es insegura y no existen rondas ni retenes policiales. Es lo que nos hemos molestado como vecinos, encontrar las cosas, los autos que estaban aquí, se han reconocido las gentes, se han reconocido, este es mi auto. ¿Cómo aquí? Hay que quemar, porque no podemos trabajar para ellos. Digamos, no vamos a estar trabajando para ellos nomás. Tanto sacrificio, yo por ejemplo me lavo ropa de la gente y no voy a estar lavándome y sacándome para ellos que nos estén robando. Por eso es que se han creado solamente grupos de WhatsApp de cada unidad vecinal para estar alertas entre nosotros, porque ya han entrado a robar, ya han asaltado, ya han robado. Hay chicos, tenemos hijos que llegan tarde, 8, 7 de la noche están asaltando, ni siquiera son altas horas de la noche. F10 Noticias intentó tener más detalles por parte de la Dirección Nacional de Prevención del Robo de Vehículos, pero se nos dio a conocer que se tendrá un reporte oficial más detallado el día lunes. F10 Noticias